Se trasladaba de una motocicleta a repartir gas. Al cruzar sobre una zona aparentemente límite entre dos grupos delincuenciales, fue asesinado con arma de fuego. La víctima no fue identificada por falta de documentos. Se descarta que el móvil del crimen tenga relación con el robo que la víctima haya pertenecido a pandillas. Inclusive andaba un cigarro en la mano y no se le hurtó, ni se le robó nada. Él no pertenece a pandillas. Él es un distribuidor de gas. Comienza la investigación y el cuerpo se irá enviado a autopsia para su respectivo análisis. El hecho se registró entre la comunidad Sagrado Corazón y la colonia El Sauce en el municipio de Lourdes, Colón. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.